Hola chicos, bueno quería saludarlos, quería decirles que sigan metiéndole con todo, que sigan haciendo lo que les gusta, que es jugar al fútbol. Y bueno, esperemos que algún día puedan vestir la camiseta de Newell en Primera División y si no, no importa, lo importante es hacer deporte, es tratar de jugar, de compartir y defender los colores de nuestro querido Newell donde sea. Así que bueno, les mando un besito muy grande, saludo a los padres también y felicitaciones por el empeño y las ganas que ponen para sacar el club adelante. Gracias a todos y un besito grande. Chau.